¿Qué pasa ahora? ¿Cómo pasó? De un presidente. Te voy a levantar. A ver, ¿cómo te digo? Este es el presidente. Bueno, mi querida, ¿cómo vas vos? Nosotras fue algo hermoso, ya que nos divertimos muchísimo. La mayoría lo empezó como una terapia para ver cómo era y es algo muy lindo y nos hemos hecho muy compañeros todos. Se aborda la sexualidad con mucho humor. Con mucho humor, con mucho respeto, basadas en la vida, en lo que es, pero sobre todo con respeto y poniéndole una cuota grande de humor para ser más llevadero. Estamos muy felices, la gente nos ha respondido y estamos siempre haciéndolo a beneficio. En este caso, a beneficio de la Cámara de Mujeres Emprendedoras y la gente nos responde muy bien, así que totalmente felices. El 16 de este mes, sea la próxima semana, PAC se despide de Necochea. Entonces, esperamos ser acompañados por mucha gente que aún no ha venido y por los que vinieron que vuelvan, que nos vamos a reír juntos. Muy bien. Le vamos a preguntar a la doctora, que es la que atendió a la mayoría de los pacientes, cómo ha sido esa experiencia. La experiencia fantástica, ya lo dije la otra vez, es una experiencia única el teatro, sanadora. Y, bueno, pertenecer a teatros independientes como esto, para nosotros es un placer. Y, aparte, que con esto, que lo auspice a la Cámara, hemos logrado recaudar dinero para diferentes cosas que hacemos y, a su vez, hacer un hobby que nos encantó y nos despertó una parte que, en la parte personal mía, no sabía una faceta que no la conocía. Y que, realmente, el grupo es fantástico y a todas nos pasó lo mismo. Fue un antes y un después de empezar teatro y expresar cosas de otro que muchas han pasado por nuestro corazón. Así que, ha sido un placer, estamos encantados de la gente que viene. Ya es la cuarta vez que presentamos en Necochea. Fuimos a Balcarza, a Jurenes Fernández. El sábado 16 es la última, con la despedida de PAP, en Necochea, porque después tenemos por otros lados que ir. Y, aparte, va a haber un brindis con todos los presentes. Así que, ustedes, como siempre, están nuevamente invitados. Y agradecidos a todos, ¿sí? Bien, decía una compañera que comenzó como un hobby, como un entretenimiento y terminó siendo una función formal de teatro. Sí, la verdad que no pensábamos haber llegado a esto porque fue algo muy divertido. Nos hacía muy sanador entre amigos y todo. Y, bueno, logramos esto hermoso que nunca me hubiera imaginado estar presente. Pero es muy lindo. Muy sanador. ¿Y en tu caso cómo ha sido esta experiencia? Yo empecé esto para divertirme. Y es lo que he hecho desde el primer día, hace dos años. Así que, maravilloso. Y pasar por esta experiencia frente al público y actuar. Y de cero nervios porque lo hago jugando, como lo hacemos todos, a nuestra edad, que ya somos todas grandes. Lo disfrutamos muchísimo. Una maravilla. La verdad que se lo recomiendo a todas esas señoras que están por ahí, que no saben qué hacer, aburridas. Que hagan teatro que es lo más lindo que hay, lo más divertido, lo más grande que hay. Vamos a preguntar acá, la artista plástica, en este caso, en otro rol, que emitiste un mensaje, ya sobre el final, ¿no? Un poco podés sintetizar lo cual fue. En realidad, reivindicar a la mujer en todos los sentidos, que no hay una edad para sentir, para amar, para sentirnos plenas. Y es un poco eso, ¿no? De cada día sentirnos vivas, sentimos que podemos y no importa si tenemos 60, 70, 80 años. Y ese es un poco el mensaje. Animarse. Animarse, atreverse a disfrutar, a estar bien, a vivir y, ¿por qué no? Amar. A abrir el corazón y enamorarnos. Y creo que eso es lo más bello que nos puede pasar en la vida. Así que, bueno, gracias por venir. Este es un grupo que realmente es maravilloso. Y, bueno, todas dejamos un mensaje como para que, bueno, sigamos adelante y que todas las mujeres se atrevan. Gracias. Gracias. ¡Para! 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 ¡Para!